Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Bueno, se podría empezar a hablar del ámbito de la Constitución, el terrorismo, las diferentes matizaciones que el gobierno da al terrorismo, cómo tiene cabida dentro de la amnistía, etcétera, etcétera. Pero miren, vamos a empezar por otra cosa. Vamos a empezar por la inauguración hoy de Fitur. Allí está Almería, evidentemente, como no podía ser de otra manera. Mira, Almería está presente y muy presente y además con mucha fuerza, porque Almería quiere promocionar la capital y la provincia y tiene argumentos para ello más que suficientes. Ahí vemos ya las primeras imágenes que nos van llegando de la jornada inaugural de hoy, donde tendremos también una serie de declaraciones por parte de la Diputación Provincial que nos trae también novedades interesantes. Así que vamos a comenzar con eso. Yo creo que es una buena noticia para todos los intereses de todos los almerienses y, por lo tanto, hablaremos del turismo, de la promoción de la capital y de la provincia en Madrid, en esta feria internacional. Una feria que se abre a todo el mundo y que da muchas opciones y oportunidades para la provincia de Almería. Saludamos ya a nuestros contertulios de esta tarde. Y, Maricarmen Mulero, buenas noches y bienvenida. Buenas noches. Hoy estamos en una baja de última hora por gripe, porque también tenemos baja por Fitur. De hecho, más vale que no vengas. Si tiene gripe y efectivamente creo que lo ha constatado que tiene gripe. Bueno, que ahora mismo ya has visto que es el mal común de la ciudad, porque gripe yo creo que tenemos ahora el 90%. Bueno, yo no, pero bueno, pero sí todo el entorno. Por lo menos hemos pasado por ahí, casi todo, en estos últimos días, desde Navidad hasta la fecha. Es el momento de la gripe. Bueno, ¿qué tal? ¿La conoces? ¿Has estado alguna vez por ahí? Pues no he estado. No, no he tenido el placer, grandísimo el placer de ir a Madrid y disfrutarlo. Pero bueno, lo sigo mucho en televisión, porque está en todas las noticias y en todos los canales también. Y entonces, pues es una cosa que nos gusta, porque es nuestro y tenemos ahí presencia. Y es importante que Almería tenga esa relevancia que cada día tiene más. De lo cual, pues tenemos que sentirnos orgullosos todos los almerienses. Vamos a ver. Muy bonito escuchar noticias positivas, esos de auge de venta y de los paquetes turísticos y de todo esto. Y las buenas agencias que tenemos aquí también. Y que tenemos novedades para este año. ¡Qué bien! Claro. ¿Más cruceros? No, más cruceros no. Tenemos Dream Beach. Bueno, lo del Dream Beach es un pelotazo que va a venir muchísima gente. Sí, no sé si lo van a vender en futuro o no. Ya veremos. Rafael Marto, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bien, después de lo pasado, ¿no? Otro que también ha pasado por la gripe o yo qué sé, o por la garganta o yo qué sé. He pasado, digamos, una mala noche con la garganta, pero ya me voy recuperando. Y respecto a Fitur, para los profesionales una gran cita y para los políticos, pues una manera de pasar unos días de asueto. O sea, lo digo así de claro. Bueno, tienen trabajo, ¿eh? Tienen trabajo con los medios de comunicación, las recepciones que hacen, las presentaciones. Yo sigo pensando, como siempre, y después de haber ido muchas veces, que la presencia de políticos en Fitur es francamente prescindible. Pero es que es así, Rafa. Vamos a ver. Organiza una feria agrícola. Dice, bueno, ¿qué pintan ahí los políticos? Pues ahí están todos los políticos. Porque es que están los políticos alcaldes de los diferentes pueblos porque son poblaciones que cada una produce un tipo de... Pero el que produce, por ejemplo, es agricultura. ¿El que produce es el alcalde o produce el agricultor? No, pero el alcalde es portavoz. No seas tan severo con ellos. No, lo que digo es que a mí estas cosas me parecen poco efectivas. Porque yo me he hartado de ir a las presentaciones que se hacen. Y ojo, como no he estado solo en Almería haciendo periodismo, sino que he estado en otro sitio, pues puedo decir que esto pasa con todo. O sea, no es una cosa... Pero claro, te llega y dice, bueno, fulanito tal ayuntamiento presenta en Fitur tal. Y en la ciudad o en la provincia en cuestión, todo el mundo lo reflejamos con todo detalle. Y dice, bueno, ¿qué efectividad tiene esto en el conjunto de la información que sale de Fitur? Cero. Es decir, si mañana miramos la prensa no almeriense, el reflejo que ha tenido todo lo que hoy se ha hecho en el stand de Fitur de Almería, veremos que en el mejor de los casos solamente habrá una noticia. Que tú todavía no has dicho y que no la voy a reventar hasta que la diga. Hombre, en todo caso, siempre el ministerio que corresponda al departamento que se está, si es de Agricultura cuando es de Verduras, y si es el que corresponda cuando es la Feria de Turismo. El ministerio que se haga... es normal que tenga presencia, pero como tú dices, que hay muchos alcaldes y muchos otros ministros que aparecen o delegados que van a la foto. Entonces, por eso sí que opinamos que para qué tanto hacerse la foto. Claro, claro. Eso es lo que tiene que hacer la promoción. Porque es que luego nos vamos al gasto. ¿Y cuál es el gasto político de esto? Claro, si tú mandas a... si va un alcalde, pues el alcalde no va solo. El alcalde probablemente se lleva al primer teniente de alcalde. Y se lleva también, por ejemplo, al portavoz o al concejal de turismo o de agricultura, si es una feria de agricultura. Pero claro, también hay que llevar al departamento de prensa, que no es una persona, que son esos dos o tres. Pero es que además, claro, el alcalde, el equipo de gobierno no va a ir solo. Tendrá que ir la oposición. Claro, si tienes dos o tres partidos en la oposición, pues para que del más pequeño vaya uno, del siguiente tiene que ir dos, y del otro tiene que ir tres, y finalmente 15 personas. Pero vamos a ver, para evitar todas estas cosas, se ha inventado la figura del prescriptor. Es decir, ¿el prescriptor quién es? Pues es una figura archiconocida, que tiene mucho predicamento en los medios de comunicación, en ciertos ámbitos artísticos, sociales, etc. Y entonces es la persona que hace una presentación estelar. Y esto, el prescriptor se utiliza, por ejemplo, Sabores Almería, ¿a quién lleva? A grandes chefs, a cocina, para hacer allí un show cooking, o cualquier cosa, una muestra gastronómica, una degustación, etc. ¿A quién te llevas a una fitur? Pues te puedes llevar a un David Bisbal, te puedes llevar a personas así, de ese nivel, ¿no? Para que, en un acto de presentación... Para convertirte en noticia, porque al final ese es el objetivo. Sí, claro, por eso está el prescriptor, porque es el que prescribe la mejor dosis para el turismo que puedes tener en Almería, porque tiene unas playas maravillosas, y entonces eso dicho por la voz del prescriptor, evidentemente tiene mucha más penetración social y tiene más... A ver, Antonio, cuando hablas de prescriptor, ¿te refieres a influencer? Sí, claro. Es que es para decirlo en el lenguaje actual. No, 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 no me quiero meter ahí en esos jardines. El influencer para mí es algo detectable, podría decir. No, es un prescriptor, solo que utilizando otros medios, ¿no? Ya, ya. Porque influencer, por ejemplo, es... Pero para que haya influencer más o menos, digamos, aprovechables, el 99% es... No, es que, por ejemplo, influencer también es, tú lo has dicho, David Bisbal, por ejemplo, o Unchef, son influencers, es gente que influye, son prescriptores, como tú dices, pero, bueno, que, a ver, el influencer... El influencer que yo conozco, el que tengo yo más o menos asumido como influencer, es el petardo o la petarda que sale por las redes sociales haciendo tonterías y haciendo recomendaciones insulsas y alocadas e inútiles, etcétera, etcétera. O sea, ese es para mí el concepto del influencer que sale por las redes. Para mí, el prescriptor me parece que tiene... Más caché. Más caché, otra enjundia, o sea, podríamos decir. En fin, bueno, pues, ahí estaban los políticos, independientemente de la opinión de Rafa Martos. Y vamos a escuchar al presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, que precisamente hablaba de la singularidad que tiene Almería respecto de otras provincias, sin establecer comparaciones y tal, pero es que Almería es muy diferente. Vamos a escucharlo. Un año más estamos aquí todos juntos, una familia que es la familia de Almería, sin ningún tipo de complejos para intentar vender las bondades que tiene nuestra tierra y que tiene la provincia de Almería, que es una tierra singular. Y nosotros desde la Diputación Provincial tratamos que cada vez sea más singular y, por tanto, que tener cosas que nos diferencie de otras provincias. No es que haya dicho mucho, porque, vamos, se ha quedado en que es singular y que la diferenciación, lógicamente, conlleva singularidad. Claro, es que, seguido de esas palabras, dice el motivo por el que termina diciendo siempre buscamos cosas que nos hagan singulares, y entonces es cuando da la noticia. Exactamente. Ahí es donde yo quería llegar. Bueno, dicho así, parece que no hay nada... No hay mucha relevancia. Pues sí, sí que lo hay. Ahora viene lo importante. Sí que lo hay. Tenemos varias cosas. Tenemos en la provincia de Almería, tenemos el Castillo de Vélez Blanco, que es una auténtica maravilla. Hay que ver cómo lo están dejando. Y tenemos también otra novedad importante, que era la que decía Javier Aureliano García, presidente de la Diputación Provincial, a cuyo cargo ha estado la rehabilitación del hospital provincial, que lo dejó hecho unos zorros en la Junta de Andalucía del Partido Socialista. Hace unos años fue, bueno, pues un hospital. Allí se pasaban todo tipo de pruebas médicas. Había una máquina de rayos X para la cual en las instalaciones se taladraron muros, se reventaron azulejos del siglo XVI. En fin, un espectáculo. Como vemos ahora, esto ha cambiado mucho y el hospital provincial va a albergar una muestra artística muy importante y ahora sí tiene sentido lo que decía Javier Aureliano. Qué preciso artístico. Singular en toda España. Vamos a verlo. Quiero anunciaros hoy que el día 15 de marzo se inaugurará el Museo del Realismo Español con la presencia de Antonio López, con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía y quién sabe si tendremos presencias también importantes el día de la inauguración. Será un día grande para la provincia de Almería y sobre todo será un día histórico porque vamos a poner en marcha el centro cultural más importante del sureste español. Y lo vamos a poner con toda la artillería, o sea, con todas las esculturas y los cuadros que allí se van a exponer, tanto de forma permanente como también las exposiciones que haremos de forma itinerante. Esperamos que eso de itinerante no se asemeje a lo que pretende hacer el ministro de Cultura, Gurtasun, que no me atrevo a reproducir las palabras y las definiciones tan alambicadas de este ministro lo que pretende hacer con los museos y la descolonización de algunos museos, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, lo importante es que vamos a tener la inauguración en breve, estará el presidente de la Junta de Andalucía y también se puede intuir que entre las invitaciones de personajes importantes puede estar los reyes de España. Ah, qué bien. Sí, se viene hablando de eso. Se viene hablando ya hace tiempo. Por eso decía que cuando comentaba lo de Fitur, qué mejor sitio, por ejemplo, para esta noticia, porque lógicamente está en un ambiente en el que eso sí va a tener mucha más repercusión que si se dice en Almería. Entonces, a mí me parece el lugar adecuado para lanzar este anuncio y desde luego, primero, el hospital quedó impresionante de bien rehabilitado y bueno, ya veremos cómo queda cuando ya podamos ver definitivamente la muestra, pero la vinculación que ha conseguido la diputación, digo, la diputación no solo Javier Aureliano, también Gabriela más antes con Antonio López, ha sido muy potente. El otro día estuvo el presidente en el taller de Antonio López y claro, yo cuando lo vi digo, uy, pues esto ya es que van a... ¿Hacen la obra de arte que van a poner y todo eso la suministra de Antonio López o son... Supongo, sí, hay de todo, pero fundamentalmente de Antonio López porque es el maestro del realismo. Del realismo de Almería. Sí, claro, es que lo que hacen no es que hace pintura, hace fotografías de alta definición. O sea, es una cosa espectacular. Impresionante, es impresionante, hombre. Y nada, yo creo, y si vienen los Reyes pues le dará más caché y más bombo y si no vienen pues seguirá teniendo el mismo nivelazo. Seguro que sí. Hombre, también podrían aprovechar para decir que Almería Capital va a ser la sede del Festival de Música Electrónica de In Beach en el Toyo, ¿no? Yo supongo que eso se reserva a mañana, que creo que es cuando está la alcaldesa. Hoy, por ejemplo, por hablar del tema de festivales, por ejemplo, Adra ha presentado, entre las cosas que ha presentado, pues su festival, el Juerga Rock, pues lo ha presentado todo el panorama. Y Almería creo que tiene intención de presumir de festivales, la capital, ¿no? Dream Beach, pero también el solazo, el tal, ¿no? Todo esto que se suele celebrar, el cultural, todo esto mostrarlo como un gancho para Almería. ¿Y qué necesitaría Almería más, aparte de todo lo que estamos viendo, María? Pues no sé, porque tenemos la nieve cerquita, tenemos el flamenco, tenemos las playas, que incluso ahora no te extrañas ver algún bañita, tenemos los cruceros que llegan que no sean de gran calado, pero... y ahora tenemos los festivales, ahora tenemos arte, entonces no sé qué nos puede faltar ahora, no sé qué se te ocurre. El tren. Tú eres sorprendente. El tren. El tren, sí, el ave. El tren, ah, bueno, el tren no ha llegado todavía, el tren ya llegará, que será otra de las grandes, de los grandes eventos de Almería. No sé. Pero algún formato turístico de atractivo, no sé, es que aquí en Almería, por ejemplo, hay algunas cosas que se ponen en marcha que son habituales en otras ciudades, en otras capitales de provincia, y no sé por qué no prosperan. Por ejemplo, aquí se puso la Noria, hay un atractivo turístico importantísimo, los Jogos del Cielo en Londres, por ejemplo. Bueno, el East London, yo me subí en el East London y... El este, ¿cómo se llama? En Málaga, también tienen su Noria, también panorámica y tal, y aquí en Almería no sé lo que pasó. Hubo protestas de los vecinos, no es que nos miran por las ventanas y tal, y no sé qué. No me lo creo, no me lo creo. Vamos, si es el pretexto, no me lo creo. No llega la mirada. ¿Cómo que no llega la mirada? A ver, yo me subí y ahí no... Hombre, quiero pensar que el motivo de haber retirado a la Noria sería o porque no había suficiente producción de tickets para que la gente se subiera, porque no se estaba utilizando lo suficiente y era más un gasto que productivo, y algún motivo de peso, pero que no por dos chorradas de la gente la hayan quitado. Quiero pensar. Tuvieron que hacer una modificación importante. Una Noria... Mira, esto es... Lo de la Noria es una chorrada, ¿eh? Lo pongo como ejemplo, pero no me parece relevante, evidentemente, para la proyección turística de una capital, pero lo pongo como ejemplo, digamos, irrelevante, insisto. Pero el caso, ya que lo estamos tratando, es que la anécdota es la siguiente. Se instala la Noria y entonces parece ser que en las ventanas del edificio de Oliveros, en las viviendas, pues no les gustaba que la Noria, la gente los mirase y viese lo que estaban haciendo, o a lo mejor le hacían alguna burla, algún gesto, lo que sea, y tuvieron que poner unos vinilos translúcidos para que pasase la luz, pero lógicamente matizada, para que no hubiese visión directa. Hasta eso hemos llegado. Por eso te digo, al nivel de catetez que muchas veces se tiene, yo creo que es importante para después decir, oye, ¿y por qué esto nos ha salido mal? ¿Y por qué no triunfamos en este aspecto y tal? Porque tenemos estas cosas. Todavía tenemos que quitarnos el tiempo de eso. Siempre cualquier cosa ha habido de esto y de tractores, porque con el Dream Beach, fíjate tú, la que se está liando. Sí, ya. Que son tres días, por favor, efectivamente. Sí, pero eso tiene más interés político y tiene más envenenamiento. Esto viene envenenado. Pues lo mismo la Noria, aunque sea en plan pequeño. Esto no es un movimiento vecinal y es una preocupación que nace así. Todo esto se alimenta, evidentemente, y tiene un interés político. Pero lo de la Noria, que sea un motivo tan insulso como tú estás diciendo. Yo me subí en la Noria y yo te digo que yo no veía nada, os quiero decir, que yo no veía, no podía ver a la gente, a las personas dentro de ningún edificio. O sea, yo no lo sé, yo tengo graves problemas de visión, o sea, que puede ser mi problema. Pero aparte te digo, pero bueno, yendo al ejemplo que has puesto de la Noria, bueno, pues si ese no es un buen emplazamiento, por esa u otras razones, pues se puede buscar otro en el puerto, se puede buscar. Quiero decir que no sé si ese fuera el motivo. Pero también hay que ver que Almería, por lo que comentábamos del tren, está a un nivel bajo respecto a la capacidad turística que puede llegar a tener. Bueno, entonces, pues es comprensible que una vez que casi todos los almerienses que querían subirse en la Noria se han subido, pues el tema ya económicamente no depara mucho más. Ya, ya, pero bueno, insisto que esto es una anécdota. Sí, sí. Que es anecdótico, pero que también puede ser un fiel reflejo de lo que puede ocurrir también en otros habitamentos turísticos que se pueden poner en marcha y que no tienen la, digamos, la resonancia, el aprovechamiento, la continuidad, la proyección, incluso la potenciación con el paso del tiempo, para que sean, digamos, recursos atractivos, ¿no? Porque... Es que se nos va, se nos escurre de entre los dedos. Y cuanto menos que perduren en el tiempo, que los deje unos cuantos de años, porque la Noria dura un día. Es que le ponemos unas trabas absolutamente catetas, ¿sí? O sea, yo no tengo otro calificativo, perdonadme, pero poner un vinilo, ¿eh? Para que no... La gente que se suba, que es una Noria, la Noria es... Tiene unas cabinas que se llaman panorámicas, ¿eh? Panorámicas. ¿Por qué? Para que tú puedas mirar hacia allá, hacia acá, hacia acá, el puerto, la ciudad, tal, no sé qué. Pero yo cuando era... Y entonces, claro, tiene ahí un edificio. Y ese edificio, pues, tiene ventanas, tiene terrazas, etcétera, etcétera. Y se quejaron, pero ardientemente, los vecinos de ese edificio y tuvieron que obligar a la Noria a poner esos vinilos translúcidos. Y digo, esto para mí significa lo que significa. Sí, es lo que te dice. Y esto lo trasladamos, lo extrapolamos a cualquier otra acción, actividad, iniciativa, etcétera, y dicen, no. Bueno, a Almería todavía le queda por resolver esa pelusa. Esa pelusilla nos la tenemos que quitar de alguna manera. No es cierto. Porque esto, dicen muy... Dicen lo que dicen. No, pero que en este caso es un mínimo de mente abierta, porque yo cuando iba en la Noria, iba por arriba a la Noria, yo iba viendo el atractivo que la alcanzaba, que ves tú el puerto entero, que ves hasta el faro, que ves todo eso. Pero que vas a ir pensando que vas a mirar para la ventana del vecino, que ni siquiera se ve. Sí, te cortan 180 grados. Es lo que menos te importa. De los 360 te quitan 180. O sea, dicen, pero bueno, ¿y esto es normal? Pues sí. El problema yo creo que es que Almería, aunque nos cueste decirlo, pues probablemente no es atractiva, yo digo, yo pienso que básicamente por la cuestión de las malas comunicaciones, no es atractiva para la inversión privada. ¿Qué ocurre? Pues que, partiendo de que no es atractiva por esas razones, quiere decir que es porque tú haces una inversión, pero no vas a tener suficiente público si la inversión es importante. Entonces, ¿cómo lo haces? Claro, sí, el ayuntamiento, la diputación, la junta, o el Estado, pueden impulsar, pueden tal, pero no es su función, no es su función esa. Entonces, ¿cómo lo haces? El tema del turismo, pues también siempre andamos en el debate de que si el turismo cultural, que si el turismo de sol y playa, que si el turismo medioambiental, que si, vamos a ver, si ahí tenemos para todo. Es decir, no tenemos por qué centrarnos en que Almería es sol y playa, claro que lo es. O sea, si tú no vendes sol y playa en Almería, ¿qué vas a vender? En Almería capital y provincia, ¿no? Pero, claro, viene el turista, y una vez que te lo trae a Almería, a la capital, una vez que está aquí, si se viene 15 días, cuando ya haya estado cuatro días en la playa, cinco días, ¿qué hace por la tarde? ¿Dónde va? Pues tienes que ofrecerle, sí, un museo, un atractivo de museo. Claro, tienes que ofrecerle un museo. Un baile, cena de ocio, donde tomar un... Pero si te llega un domingo, si te llega un domingo y está todo cerrado... El turista occidental también practica mucho shopping. Claro. Es decir, sale de compras. Y si está cerrado, ¿qué hace? Y si está cerrado o no hay compras en el centro... O no hay tienda. Exactamente. Y las cuatro que hay cierran en domingo, ¿qué hace? No le vas a fletar un autocar para ir a un centro comercial. Y luego está las relaciones con, por ejemplo, Granada. Que yo creo que es un error. Yo creo que teniendo dos diputaciones ahí que pueden hacer, al menos desde el ámbito de la política, generar esa sinergia, el gran atractivo turístico de Andalucía es la Alhambra. La tenemos a un paso. Es decir, no se puede concertar que gente que visita la Alhambra visite luego Almería. Y al revés, nosotros recibimos cruceros. Poquitos, pero recibimos cruceros. Pues si esa gente que llega aquí, los tenemos, pasan el día en Almería y de aquí visitan la Alhambra, pues tiene ahí un circuito que puede funcionar muy bien. Sierra Nevada, hay una parte de Sierra Nevada que es de la provincia de Granada y otra de Almería. Bien, ¿por qué no se vende de modo conjunto? O sea, no, Sierra Nevada es el Mulacén y el Veleta. Ya está, tal. Bueno, las agencias son las que tienen que crear y generar paquetes turísticos de tal forma que puedan ser seductores dentro de nuestra ciudad, porque el compartir puede que Granada tampoco le apetezca. La gente que viene a ver sus tablas flamencos, que viene a ver su Alhambra y su zona de comercio, a lo mejor ellos prefieren seducir al viajero para que no se venga a otra capital, a otra ciudad. Entonces aquí sería lo mismo, pero luego aquí también se han desarrollado, porque lo conozco, se han desarrollado unos atractivos de algo parecido a museos o a muestras en lo que es el turismo rural, tanto en irte a una fábrica de queso y ves cómo te hacen los quesos y te llevas tu queso, que son de aquí de Almería, tanto en los castillos que tenemos muchos, como en la Almanzor, en los Veles, en otros pueblos que tenemos que hay historia, mucha historia. Aquí nuestra Alhambra, perdón, nuestra Alcazaba, que es preciosa, los aledaños de la Alcazaba, que lo están poniendo precioso. Y entonces yo creo que aquí en Almería también se puede hacer un buen paquete muy completo. Claro, sí, 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 estoy de acuerdo. El turismo que se hace en los invernaderos, que llevan a la gente, a los turistas extranjeros, que llevan a Alemania e Inglese, desde que se siembra la planta hasta que se produce y salen alucinados. Entonces conozco gente que hace eso, que se han sumergido en ese tipo de actividad para mostrarla a la gente, para que vean cómo se trabaja así. Lo mismo que en ganadero como en agrícola. Y es un encanto. Entonces, si los que crean nuestros paquetes turísticos también empiezan a ver esa zona, lo que es la periferia, pues entonces yo creo que agrandarán su oferta. Lo que quiero decir es que los turistas vienen a Almería y se quedan poco tiempo, para el que nos debería gustar que se quedaran, que es cuanto más tiempo mejor. Pero claro, dice, bueno, alguien que viene en invierno a Almería, y dice, ¿y qué veo en tres días en Almería? Bueno, invierno tiene que coger eso, tocar y llevarlo un ratico. Bueno, es que el puerto de Larragua tampoco está preparado ni para esquí ni nada. Pero te encuentras con que viene en Almería tres días, cuatro, y si no te puedes bañar en la playa, ¿qué haces? Hombre, hay otras opciones. ¿Dónde vas a comprar? Si vienen fin de semana en Puente y están cerrados restaurantes, tiendas, ¿dónde vas? ¿Qué museo ve? Pues si es que a lo mejor están cerrados los museos. Bueno, vaya panorama. Bueno, pero todo eso es lo que hay que promocionar, darle visión, visibilizarlo, potenciarlo, eso es lo que tienen que trabajar. Bueno, yo la verdad es que insisto en un argumento que ya he expuesto en varias ocasiones, pero es que me parece que es el meollo de la cuestión. Aquí hemos tenido una pérdida de oportunidades que ya no las vamos a recuperar. Por ejemplo, es que nos quejamos de la desertificación del centro con el comercio, que se cierran locales comerciales, etc. Bueno, eso tiene dos vertientes, o tiene dos parámetros. Uno, que los locales están carísimos de alquiler, carísimos. Aquí parece que la gente quiere hacerse rica con unos alquileres y bueno, pues no es claro. Y prefieren tenerlos cerrados, improductivos, hasta que llegue alguien que, bueno, pues es un multimillonario y que diga, bueno, pues me gusta el sitio, por lo que valga me lo quedo. Venga, pues ya está, pues tampoco es plan. Eso no dinamiza el sector. Pero por otro lado, tampoco ha dinamizado el sector del comercio no haber tenido a tiempo y en su día el corte inglés, como se pretendía tener. ¿Por qué? Porque eso genera un entorno diferente. Allá donde está... Yo hay discrepo. Ya, ya, pero bueno. No, porque mira, Rafa, si luego... Si no la parte turística, te puede ir a Murcia, te puede ir a Madrid... Yo no sé hasta dónde es viable, pero si la parte turística hiciera un consorcio con la parte comercial, dirían, a ver, aquí viene un crucero este fin de semana, por favor, los comercios abiertos, los restaurantes abiertos, que, a ver, no es la panacea, lo entiendo, pero sí que es un atractivo. Pero es que no, si es que no es solo por eso, es que ¿cuánta gente de Almería capital no acaba un domingo yéndose a comer al puerto de Roqueta, o yéndose a comer a Vera, o yéndose a comer a Legido, o a Enix, porque no hay un restaurante abierto en la capital? Es decir, si es que no hace falta, no hace falta decir comercio abierto para cuando vienen otros, no, es que los propios almerienses muchas veces nos tenemos que ir fuera porque no hay nada que hacer aquí dentro, porque... Bueno, Rafa, eso también depende, porque la gente que estamos, los trabajadores que están toda la semana, de lunes a sábado aquí en Almería, luego el domingo quieren salir a los pueblos, a la sierra, a conocer el pueblecito, y a expandirse, y que los niños corran por ahí por la sierra. Es que yo creo que eso siempre se parte de un error. Que parece que las personas que atienden, o sea, que tienen los comercios, o que no atienden a quienes vamos a ellos, son ellos los que nos están haciendo un favor a nosotros y no al revés. Vamos a ver, te pongo un ejemplo. Yo no veo cosa más absurda que una zapatería especializada en calzado infantil abierta a la hora en la que los niños están en el colegio y cerrando cuando los niños salen del colegio y los fines de semana que tampoco tienen colegio. ¿Cuándo vas a llevar tú al niño a comprarle unos zapatos? Pues tendrás que ir cuando has salido del colegio. Te pongo ese ejemplo como puedo poner otro. Es decir, tienen que pensar los comerciantes que ellos están para ganar dinero con nosotros. Bueno, en fin, habéis mencionado también que no todo se resume a sol y playa, sino que también hay otras actividades culturales, de compras, etc. Y al mencionar sol y playa, turismo de interior, pues tenemos despoblación de los pueblos más pequeños del interior de la provincia de Almería. ¿Por qué? Porque no hay actividad económica. No hay actividad económica y como no hay actividad económica, pues el pueblo languidece y se va despoblando, etc. Pero también habéis mencionado, por ejemplo, el puerto de la Ragua. El puerto de la Ragua, que yo conozco bien, ahí se hizo, se intentó poner en marcha un refugio. Ah, lo había uno grande de abajo. Lo había, lo había, que estaba bien. Pero a esto que llega la Junta de Andalucía, no, la Diputación Provincial de Almería, no sé si estaba ya Tomás Azorín o no, no me acuerdo, con el Partido Socialista. Y entonces dicen, bueno, pues esto lo vamos a renovar, vamos a hacer otra cosa distinta. Bueno, lo empezaron a hacer y lo paralizaron, como hicieron con el Materno Infantil. Lo paralizaron, aquello se quedó abierto, yo he estado viendo aquello antes, durante y después. El después era que habían arrancado hasta la tablazón de la tarima flotante del suelo, los marcos de las ventanas, etcétera, lo habían destruido absolutamente todo. ¿Por qué? Por el abandono. ¿Cómo sería esto que el consorcio que hay de Nevada, que son tres pueblos de la provincia de Granada... ¿Cetulsa te refieres? No, no, es Nevada, es lo mismo que las Tres Villas, aglutina a tres municipios, Laroles, Esmairena y el otro... ¿Monachil? No, Monachil no, Monachil no está en la sierra, estoy hablando de Laroles, a la altura de Laroles, está pegado a Vallarca. O sea, el límite de la provincia de Almería concreta. Bueno, pues la Diputación de Granada vio aquello y dice, vamos a echar una mano y colaboramos, porque esto prácticamente... Es que, claro, el Chuyo es el último, digamos, la orografía almeriense limita ya con la provincia de Granada y la carretera del puerto de Laragua es hacia la izquierda, subiendo a la izquierda es Granada y a la derecha es Almería. Entonces, Granada le echó una mano para hacer eso y además incluso diseñaron una pista de esquí de fondo que estuvo funcionando una temporada. Sí, pero yo después, claro, no hay nieve, tal, no sé qué, no sé cuánto, ya te olvidas y eso se olvida, se queda ahí paralizado, se pierden los recursos. Una lástima porque Laragua sí que tiene su etapa de nieve y se queda bien llena de nieve. Una etapa corta, pero la tiene. Y el caso es que la iniciativa privada, con todos los problemas que ponía entonces en la administración, especialmente en la Junta de Andalucía, si no era por medioambiente, era por cultura, era por no sé qué, era por no sé cuánto, ahí había un restaurante también magnífico que era Hotelito, que lo puso un señor que se llamaba Paco Vallejo. Pero si yo recuerdo haber comido allí que se sale la gente por la puerta, se ve que hacer cola. Sí, 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 pues al par de años voy ya estaba cerrado y aquello destruido, pero ¿esto qué pasa aquí? Bueno, en fin, el caso es que hay muchas, mira, por ejemplo, en playa, pues ahora la rehabilitación del cortijo de las chiqueras, esto el PSOE hizo el, ya usa Carderay, la historia que se montó el Partido Socialista con este, ¿cómo se llamaba este diputado parlamentario de Andaluz? Sánchez, era o no sé qué, ya no me acuerdo, así es que claro, enseguida, pues son muy famosos, cuando hacen ruido después ya desaparece y ya te olvidas. En fin, pues se convocó una rueda de prensa allí en el cortijo de las chiqueras y se fue a la playa. Se fue a la playa de, o sea, prácticamente, pero bueno, que a dos kilómetros del cortijo para decir que iban a hacer allí un macrotel y tal. Aquí hemos tenido muchas oportunidades perdidas, precisamente por la influencia política, por la insidia y por la envidia y por la incompetencia, la inestitud, una serie de argumentos. Mira, por ejemplo, por citar a algunos... Sánchez Aro. Sánchez Aro, efectivamente. Sánchez Aro. Bueno, pues, por citar a algunos, aquí Álvaro Siza, que es un arquitecto de reconocido prestigio internacional, tenía un proyecto para hacer un hotel en la zona de la Salina de Cabo de Gata, que se confundía con el entorno, que no destacaba, que no era el algarrobico, por así decirlo. Bueno, pues lo arruinaron. Aquí, por ejemplo, Norman Foster quería, vamos, se le encargó que hiciese un proyecto para hacer un edificio singular en el delta del Andarax, que era un edificio de congreso, exposición, un edificio singular. Bueno, pues también lo arruinaron. Aquí el corte inglés se pretendía instalar en Almería, incluso ya un convenio en el ayuntamiento de la capital, y el PSOE lo arruinó, y entonces, pues claro, ya es quitando cosas del medio. Es una trampa. Y dejando pegotes, y además haciendo cosas que dices, pero bueno, si parece que esto va a ser mejor que lo que tenemos, ¿por qué te opones? ¿Por qué, dice, los árboles de la Plaza Vieja, el pingurucho a mejor sitio, donde tenga más visibilidad, donde tenga mejor aprovechamiento? No, se le ponen las narices, y entonces ya automáticamente dice, pero ¿por qué? Pues por eso, por la envidia, la insidia, el decir, me voy a salir con la mía, y voy a fastidiar a todos los almerienses porque no soy yo el que gobierna, y el que corta la cinta, y el que se coloca la medalla. Es una cosa, y hemos perdido muchas oportunidades, que el tiempo no nos va a devolver, y esto sirve para todo, para el comercio, para la industria, para el turismo, para tantas y tantas cosas, que nos cuestan mucho más trabajo que en otros lugares, donde sí hay, digamos, más conexión entre las fuerzas políticas, entre los políticos, no hay tanta envidia, no hay tanto recelo. Sí, pero tiene esta razón que... Claro, por ejemplo, con lo del Dream Beach, es que es una cosa increíble. Sí, sí, fíjate la oposición que tiene. O sea, llega el Partido Socialista ofreciendo, ofreciendo ya qué es lo que podemos hacer para que esta organización constituida como Asociación de Vecinos y tal, y no sé qué, tenga todas las oportunidades y todos los medios necesarios para proyectarse y llegar hasta, si es necesario, hasta Bruselas. No entiendo. ¿Y cuáles son los argumentos objetivos? Ninguno. Ninguno, porque claro, si te quejas a priori, no, es que van a venir y tal, y no sé qué, no sé cuándo. Ayer José Fernández ponía un ejemplo magnífico. El gran premio de Fórmula 1 de España va a Madrid. En el circuito hay viviendas. Eso sería pillo de sorpresa, pero la sorpresa, buena, buena. En el circuito hay viviendas. Y es decir, un gran premio de España de Fórmula 1, con el despliegue internacional que tiene eso, pues hombre, no es un huevo que se echa a freír. Me parece estupendo. Yo ahí también discreto. Bueno, pues seguramente... ¿Porque lo del circuito en Madrid? Seguramente los vecinos de Madrid no se van a quejar. Pues va a ser un evento, aparte que es mundial. Para que quede una deuda, ¿cómo quedó en Valencia? Bueno, vamos a ver. Bueno, se ha planificado, esto se ha planificado. Y ha habido aportación económica de muchos inversores importantes. Y en Valencia también. Y en Valencia también se dijo que el coste para Valencia iba a ser cero. Y ha sido una millonada de las cuales hace poco se acabó de pagar. Quiero decir que cuando los políticos dicen esto es la inversión privada y esto nosotros no tenemos nada que ver y esto es solamente facilitar, ojito, ojito, porque puede haber gato encerrado y gato... Pero tú no estás de acuerdo que Madrid tenga el gran premio de Fórmula 1. A mí me da exactamente igual si hacen el premio ese o no. Yo lo que digo... ¿Cómo te va a dar igual? Eso va a traer un beneficio importantísimo. Bueno, a mí me van a bajar los impuestos gracias al circuito ese. Seguro, seguro. A los madrileños les va a servir. Ah, les van a bajar los impuestos a los madrileños. No, no, no les van a bajar los impuestos. Pero va a facilitar y potenciar el comercio. Mira, te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo. Aquí nos estuvo vendiendo la Junta de Andalucía del PSOE tres o cuatro años el tema de la regata aquella que no me acuerdo cómo se llamaba. La... La... La String Sailing. Bien, esa. La Fórmula 1 del mar. Aquí íbamos... Bien. ¿Cuántos turistas? Cero. 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 No solo eso, sino que como demostramos, justo el año en el que no se hizo la Fórmula 1 del mar, aumentaron los turistas. O sea, ese... Es que va a tener una repercusión. Almería se va a ver. Es que Almería, Almería... Y miraba los datos de turismo. Y en los tres o cuatro años, los datos eran exactamente iguales que los años anteriores. Bueno, vamos a ver. No tuvo ninguna repercusión. El hecho de que Almería esté en primera división, con perdón, ¿qué turismo nos reporta? Ninguno. No lo sé. Porque es que, claro, ¿cuál es el impacto de la imagen de Almería y el nombre Almería y la marca Almería a nivel internacional? Hombre, a nivel internacional... En un partido como el último con el Real Madrid, por ejemplo. Que seamos lo último es un motivo de marca Almería. Hombre, es más que estar en medio ahí, ni chicha, ni limonada. Pues mira, o eres el primero o eres el último. O eres cabeza de león, o cola de ratón, o al revés. Pero me prefiero... En la sailing aquella, pues es que es la Fórmula 1 de la vela ultrarápida, pues yo creo que hubo bastante impacto de la marca Almería a nivel internacional, porque esto se sigue a través de los medios de comunicación muchísimo. Lo que pasa es que también tuvo un impacto negativo, y era que la gente se quejaba del pestazo que había en la desembocadura de la Rambla, que eso fue también noticia. Para valorar eso, démosle la vuelta. Es decir, ¿cuánta gente de Almería, cuánta gente de Almería sigue la Estrenza y Linseria, que ahora recuerdo el nombre completo, cuando llegaba a otros puertos? ¿Cuánto? ¿Cuánto han seguido esa carrera? Por los participantes, los familiares y los amigos. Pues ya está, pues eso es lo que pasa. Es como con lo de Fitur. ¿Qué repercusión tiene que un pueblo de Almería mande allí a 15 personas a presentar un vídeo? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto personas vale? ¿Cuánto almeriense van a ver el vídeo que ha presentado un pueblo de Asturias? Ninguno. Pues lo mismo. Bueno, ya veremos mañana en la segunda jornada de Fitur. Ya hemos hablado de todo. Tiene el stand de Almería. Me van a echar por crítico con la Fitur. Claro, claro. Hombre, que va. Toda esta crítica debe ser, debe servir, evidentemente, o debe de servir, porque tampoco he obligado que sirva, pero debe de servir para que se corrijan algunas cosas o para que también hagamos nuestra propia reflexión. Hombre, importante. Como almerienses. Y decir, oye, me gustaría que en Almería, que en mi capital, que en mi provincia funcionaran estas cosas mejor y que no tengamos esa cosa que todavía tenemos de la envidia, la no sé qué, esto, es lo mismo, esto hace mucho ruido, esto no va a traer viento, polvo, no sé qué, incomodidad, tal, no sé qué. Todo este tipo de cosas. Estas prevenciones, muchas veces, estas cauciones innecesarias que muchas veces son motivadas precisamente por esa envidia y por esa rivalidad política o de lo que sea, de la naturaleza que sea, pues esto es lo que disminuye, nos hace más pequeños. Cuando diputación o ayuntamiento de Almería hacen una propuesta para hacer un evento, un edificio, un museo, lo que quiera que sea importante para Almería, no tenían que tener retroceso, tenían que lanzarlo y decir, venga, esto va para adelante porque ya cuando lo lancen ya tienen que tener todos sus estudios hechos, todas sus planificaciones hechas, la aportación económica y todo, todos sus presupuestos y todo entero. Venga, humo, esto hacerlo. Como el gobierno de España. Claro, claro. Y cuando lo del cable del mineral, cuando empiecen, como tú dices, con las envidias, con los otros, que empiezan a presentar trabas y obstáculos para que no se realice, pues ya que sea tarde, cuanto menos que no le hagan caso. Exacto. Aquí lo que necesitamos es que mande Oscar Puente y que diga, esto se hace y se ha terminado. No, porque también nuestra alcaldesa y el presidente de nuestra diputación están cansados que le tiren proyectos para atrás. Bueno, como hace el gobierno de España. Efectivamente. No se encomienda a nadie, hace lo que quiere, yo qué sé, te mueve la gente de aquí para allá, de la noche a la mañana, tal, no sé qué, no sé cuánto, y dice, ¿y qué ha pasado aquí? El gobierno de España. Son cosas que hace el gobierno de España. Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis, volvemos enseguida, porque entre otras cosas vamos a ver, que lo ha publicado aquí el amigo Martos, vamos a ver quién es el más activo y el más inactivo en el Parlamento de Andalucía. El titular es un poco más severo, porque Rafa Martos ha dicho quién es el más vago del Parlamento de Andalucía. Enseguida lo vemos. Hasta ahora. Andalucía. Y Y